Por otro lado, el alcalde Manfred Reyes Villa ya ha presentado su primer informe de su primer año de gestión. Este 3 de mayo se cumple un año de gestión del alcalde Manfred Reyes Villa. La autoridad municipal asegura que revirtieron la situación del gobierno municipal, que estaba desordenada y con baja ejecución presupuestaria. Hemos recibido una alcaldía con una deuda de 513 millones de bolivianos, con una ejecución presupuestaria del 17.65%. Sin embargo, nosotros hemos logrado, hemos tomado en el quinto mes, vale decir en mayo, sin embargo, hasta diciembre hemos logrado hacer el 82% de ejecución presupuestaria, una de las más altas del país. Reyes Villa dio su informe de gestión destacando el trabajo en salud durante la pandemia, el mejoramiento de vías y la construcción de un nuevo parque infantil en la zona sur. Hemos hecho el mayor esfuerzo para poder lograr 10 unidades de terapia intensiva y cuando hemos colocado en el hospital del sur, hemos tenido que construir una línea de oxígeno y colocar 7 unidades de terapia intensiva y luego en el hospital del norte 3 unidades de terapia intensiva para evitar decesos en nuestra ciudad. También destacó la conclusión del distribuidor Quintanilla, la construcción de redes para el traslado de agua potable a la zona sur. Y hemos logrado inaugurar este proyecto que estaba paralizado. Lo más fácil hubiera sido dejarlo así, sin embargo, hemos inaugurado este proyecto con todas las condiciones que hoy están funcionando. Hemos tenido que trasladar árboles, trasplantar árboles. Pero asimismo, hemos iniciado el remozamiento de todo lo que significa el casco viejo de nuestra ciudad, colocando las aceras, cambiando las aceras, haciendo un recapado de todo lo que es el casco viejo, porque vienen tantos turistas, quieren ir a la plaza y quieren caminar. El alcalde ponderó proyectos culturales y de desarrollo humano. Manfred Reyes Villa se compromete en ejecutar este año el 100% del presupuesto municipal. Entre luces y sombra, donde están las instituciones y autoridades, se había desarrollado el primer año de gestión del alcalde Manfred Reyes Villa. Encuentran acciones positivas como también negativas. Primero, creo que como cosas positivas tenemos que resaltar el remozamiento de una nueva conducción en el municipio de Cochamba, que después de varios años de gobierno del MAS, es Cochabamba la que ha sufrido, se ha convertido en un gigantesco mercado. La informalidad ganó las calles, el transporte público es un caos desordenado y por supuesto la inseguridad ciudadana que afecta el día a día de los Cochabaminos. En lo positivo se está recuperando lo que es la institucionalidad municipal. Hemos visto que ha quedado un municipio totalmente desorganizado, un municipio totalmente anacrónico, sin respuestas a la población. Hoy vemos que el municipio está cambiando. Lo negativo creo que es que deben todavía mejorar mucho algunos funcionarios que no están empalmando con la actividad y la actitud que tiene el alcalde.